hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube junior jiménez tv surgió un nuevo enfrentamiento entre aliany garcía y luis nicole foran todo a raíz por una entrevista que se le realizó en su programa el show de luis nicole foran donde luego de ver los resultados éste dijo que éste ha sido la peor entrevista que ha realizado y que no la iba a publicar a la peor entrevista que a mí me ha tocado hacer te viendo que tú eres una artista batida la entrevista no va a ser pública inmediatamente la cantante aliany garcía le respondió al locutor luis nicole foran en su cuenta de instagram y dijo lo siguiente por esta razón yo había tomado mi decisión de no darle entrevista a medios dominicanos comunicador que se hace llamar comunicador luis me invita a su espacio él es que me llama a mí y luego que yo estoy en su espacio me humilla y me falta el respeto en vivo y dice que no va a subir la entrevista que esa ha sido la peor entrevista de su vida que yo estoy abatida yo espero papito que tú no suba la entrevista que tú cumpla con tu palabra y que tú no la suba porque si tú la subí atente a la consecuencia atento a mí que yo no soy relajo de nada a pesar de su promesa de no subir la entrevista de la cantante aliany garcía la entrevista cuenta con 43 mil vistas en su canal de youtube la artista al ver que éste sí la publicó dijo lo siguiente en su cuenta de instagram arroba luis nicole foran ponga atención tienes 24 horas para que quites entrevista de tu canal de youtube recuerda el derecho de la imagen es aquel que permite impedir que por cualquier medio fotografía grabado dibujo etcétera se capte reproduzca difunda o publique en nuestra persona de un modo que permita identificarla sin nuestro consentimiento o el de la ley y debajo pone el artículo 31 luis nicole foran también le respondió a través de su cuenta de instagram y dijo lo siguiente le aliany ayer te lo dije al final si no había que editar de nada y lo que dijiste se dictó para la próxima piensa antes de hablar mis abogados están ready feliz fin de semana piensas que este es otro montaje más para generar vistas tus opiniones en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones estuvo con ustedes júnior jiménez gracias por ver el video Gracias por ver el video.